Yo soy el toro, chuy al mara, acá Hannibal Fierro chermes Soy yo, el que los va a poner a chambiar Que duene lo que tenga que tronar El toro está tronando en la ciudad El puesto se lo tiene que ganar Hice de mi equipo un arsenal Hoy somos un chingo y vienen más Pues saben que yo soy el capitán Soy yo, soy yo Soy yo, el que los va a poner a chambiar Que duene lo que tenga que tronar El toro está tronando en la ciudad El puesto se lo tiene que ganar Hice de mi equipo un arsenal Hoy somos un chingo y vienen más Pues saben que yo soy el capitán Soy yo, soy yo Soy yo, estoy a pie de guerra para ver que sale Tengo las enseñanzas que me dio mi padre Dispuesto a perder frente y pegarme la madre Moverme en esta zona Julio César Chávez Como Chávez, como Canelo o como Márquez Voy a pedirte un plus, no esperes que sea amable Vas a meterle huevos, como haciendo waffles Quiero dedicación en cada golpe que lanzes Que robamos tendidos, sube bandera Que sepan que los toros andamos a pie de guerra Luchar por nuestro sueño, lo llevamos en la vena Y a los que se rinden nunca nadie lo recuerda Te va a arder al correr y la fe perderá La presión más de 100, todo te va a tronar No conoces el lema o lo vas a adoptar Ahora vas a sentir el dolor de verdad Soy yo, el que los va a poner a chambiar Que duene lo que tenga que tronar El todo está tronando en la ciudad El costo se lo tiene que ganar Hice de mi equipo un arsenal O somos un chingo y vienen más Pues saben que yo soy el capitán Soy yo, soy yo, soy yo Lo hacemos un sorrido, no hay camino corto Brincamos en trincheras en forma de workout Mis cabos están pilas al orden que exhorto Llorones y rajones aquí no soporto Estoy viendo que andas sobre mi cuadrilla Se noten los chingazos que directo tiraste Dije que chambeando el sol pa' todos brilla Voy a hacer un chingo en toros pa' formar una guerrilla Mis manos están desechas pero todo valió la pena Yo estoy listo, pirme sobres, voy a resolver problemas Que ruene lo que trene, se nos hizo como un lema Hoy me aburre si está tranquilo, si algo no me quema Soldados de batalla son el filo y la navaja La raza acá no se raga, estamos puros que trabajan Acá nos miran tranquilos viendo que movemos masas Y ahora estamos facturando sin salir de nuestras casas Soy yo, el que los va a poner a chambear Que ruene lo que tenga que tronar El toro está tronando en la ciudad El costo se lo tiene que ganar Hice de mi equipo un arsenal Hoy somos un chingo y vienen mas Pues saben que yo soy el capitán Soy yo, soy yo, soy yo Lo mas fácil que puedes hacer es rendirte Decir no mas, pero de ellos nadie se acuerda Así que levántate, continúa y pelea por tus sueños Con toro menos miedo No mas, pero de ellos no se acuerda Como un sueño Que ruene lo que viene Lo que le va a poner la ciudad Que ruene lo que puede hacer Lo que pasa con un saludo Lo que pasa con un saludo Gracias por ver el video.